Pero estos hijos de puta, a la que ven que tal, presionan, ¿sabes? Sí. Pues si no salen... Esperamos a la siguiente, ¿eh? No vamos a matar esas arañas. No vamos a matarlas. A las cuatro, en su base. No. Te sale una de diez. Y presionan, ¿eh? La dieron bastante. El viajezoto que se ha llevado a uno. Ya. Ya me he dado cuenta, ya. Ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y ya está. Uy, ahí le he pegado una buena. El mastodón presiona por la derecha. Hay una que va presionando. A la que vemos que... Podemos ir a por estos, ¿eh? Vamos a ir a por ellos. Vamos, ya, a ver. Al que se ha quedado detrás. Uy, no, se están en la guardia de fondo. Uy, no, 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 no. Vamos, Sol, sí, tira para allá. ¿Cómo? Vamos, perra, tengo un poco aquí. Tira, está atrapada, está atrapada. No se puede morir. Está muerto. Está muerto, cada. Está ahí bien. Los dos con armas. Va a tocar un pedo. Buena, buena. Buena. Mira que la habían perdido, ¿eh? Pero... En cuanto agarré uno, me disculé. Y se dije, bueno, no estamos tan mal. Pues yo si me las he visto putas, ¿eh? Cabrones. Y yo también. Yo es que ya os he visto ahí. A pirri entrado. Y digo, ya me meto por izquierda. Engancho al segundo. Por lo menos para atrás. Y digo, y que retrocedan ellos. Voy rápido a tirar ahí a la cuestecita esta. No te quedes derecha eso, los pibes, ¿eh? Ah, no. Mira, ahí vienen por izquierda, ¿eh? Vienen por izquierda, ¿eh? Las asoman, por lo menos. Se van para atrás, ¿eh? Acá presionan dos, esto, ¿eh? Vamos a intentar hacer la misma, ¿eh? En cuanto ya ha entrado uno, ¿eh? Ya ha entrado uno por derecha, ¿eh? Se asoma a un ripper por la derecha. El bastón lo tengo por la izquierda. Sí. A un ripper la estoy haciendo como el puercos y la estoy haciendo salir de base. Bien, yo, bien, yo, bien. El bastón es de este lado, ¿eh? Sí. Se van a presionar, Emi, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es algo bien, es algo bien. Podemos ir a por ese, ya. Yo vuelto allá, ¿eh? Sí, meto, sí, meto. Se han dado la vuelta a nosotros ya, pero vamos a por él. Pero, suelto el sol, sí. Te suelto el sallo. Muévete, muévete, sol, sí. Lo tengo, vete a por los dos, sol, sí. Cúbrete. Tengo tres conmigo, tengo tres conmigo. No te estoy ayudando, Emi, pero... Tengo dos. Estoy desalmado, ¿eh? Sí. Aún no lo tengo en el suelo, ¿eh? Al dos, sí, sí, sí. Al rápido. Ahí está, trago. Eso, eso, eso. ¿Te ha gustado esa, sol, sí? Eso, eso, eso. Bueno, al otro, al otro, al otro. Al... Al lasten. Buena. ¿Te ha gustado? No van a entrar a esos, sol, sí. Ah, 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 ah. Está buena, tío. No. No.